¿Qué tal? Soy el Ange... ...Noque? Y esta noche me voy a sacar un... ...cuento espeluznante... ...un cuento que nadie sabe... ...Nadie supo... ...sobre la verdad de la terrible y espeluznante leyenda de la Llorona. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Una leyenda de mucho suspenso, pero suspenso del bueno. De mucho misterio, pero misterio del bueno. Como misterio del coche que me salió muy bueno. Pues cuenta la leyenda, que esta pobre mujer fue muy desdichada. Pues se quedó sin... se quedó sin... ¡Sin hijos! ¡No, no! Se quedó sin lágrimas de tanto llorar. Pues tuvo la desgracia de quedarse sin hijos. Y lloraba, y lloraba, y lloraba también en la iglesia. Siempre se le veía hincada. Sí, se le veía hincada posición que pa' qué les cuento. Es que se cansaba de tanto estar hincada, llorando. Llorando, y llorando, y llorando... ¡Llorando todo el tiempo! ¡No, no! Y llorando muy distraído, y se olvidan las cosas. ¡Ah, ya me acordé! Les decía que cuando ella lloraba, se veía muy mal. ¿Y saben por qué se veía muy mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usaba un espejo que estaba todo roto, y no se podía ver bien. Lo que nadie sabe de la leyenda, es que el marido de la leyenda... De lo... ¡Ah! ¡Ya me trabé! ¡Ah! Lo que nadie decía es que el marido de la llorona, también sufrió mucho. Sí, sufrió mucho sin sus... Sufrió mucho sin sus... ¿Sin sus hijos? ¡No! ¡Sin suspensorio! Sufrió mucho sin suspensorio. Pues le hicieron la circuncisión ya de grande. Y pues, sin el suspensorio, no tenía bien su jeta. Como yo, que no tengo bien mi jeta. ¡La tengo horrible! ¡Horrible! Pero bueno, todo esto que les cuento, es verídico. Me lo contó una tía que vive en Janitzio. Bueno, no precisamente en Janitzio, porque... ¿Por qué Janitzio y Michoacán? Y hay Janitzio, no te rajes. ¡Ah! Y hay Janitzio, Janitzio, Janitzio. ¿Qué es? No, ya... Ah, por cierto, mi tía se llama Manuela. Y es el hazme reír de todo el mundo. Porque está muy peluda. ¿Cómo se apellidaba mi tía Manuela? ¡Ah, sí! Puente. Se llama Manuela Puente. Nada más que ella sí tiene pelo. ¿Pero de qué ella se estaba hablando? De la Llorona. De la Llorona. ¿De quién? De la Llorona. Es lo que dije. La Llorona perdió todo. Perdió dinero. Perdió su juventud. Y perdió... Y perdió... ¡A sus hijos! No, no. Y perdió México contra Alemania y en el Mundial de Francia. Fue horrible. Fue horrible. Lo tengo muy presente. La multitud gritando... Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Y al final... No se pudo. No se pudo. No se pudo. ¿Y la Llorona? ¿Y la Llorona? ¡Ah, sí! La Llorona es Daniela Castro. Pero llora de mentirita. Solo está actuando. No, la leyenda de la Llorona. ¿Cuál Llorona? La que perdió a sus... ¡A sus... ¡Ah! ¡A sus hijos! ¡Hijos de la mañana! Y ya se me había olvidado que tengo que ir a hacer la Llorona a una tía de Janitzio. Para que me preste un dinero para pagar la renta del órgano. ¡Ya me voy! Luego les cuento otra historia de terror. Que seguramente nadie sabe. ¡Nadie supo! ¡Ay! ¡Ya me voló la uña! Pero seguramente fue horrible. ¡Nadie supo!